¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque son esos talentos que vinculan las artes plásticas para exteriorizar lo que llevamos en nuestro interior. Voy con Jorge Nández, a quien le doy la más cordial bienvenida. Jorge, ¿cómo estás? Hashtag Poesía a las 8. Muy buenas noches, Isabel. Un gusto nuevamente compartir esta jornada nocturna para nosotros y para ustedes en torno a lo que es la poesía, con la peculiaridad en esta ocasión de que vamos a hablar de poesía, pero también de otras artes, como tú lo mencionaste, en este caso el dibujo, en una persona que ha involucrado la poesía con el quehacer artístico de la imagen. Es correcto, mi querido Jorge Nández. Bueno, pues sin mayor preámbulo, hoy tenemos a Raquel Barbosa. Raquel, ¿cómo estás? Hashtag Poesía a las 8. Muy bien. Yo, complacido de escucharte y verte a la perfección, y eso es un muy buen inicio de entrevista, porque creo que vamos a poder dialogar muy bien y conocer tu obra. En fin, como hemos venido trabajando, mi querido Jorge, tú nos presentas el amplio currículum, abreviando algunas cosas de nuestra invitada, empiezas un diálogo con ella y posteriormente yo estaré planteando algunas preguntas. Por supuesto, en el transcurso del diálogo, estaremos recibiendo las participaciones de nuestro público. Adelante, Jorge. Sí, antes de comenzar con Raquel, a quien damos, por cierto, la bienvenida, y le conocemos, agradecemos su disposición para compartir esta conversación. Raquel, por otra parte, ya nos había acompañado cuando hablamos con Ricardo Payares sobre su poesía. Quisiera señalar, antes de darle la información acerca de Raquel, que en este terreno del programa, hablando de poesía, descubrimos que en aquello de ruptura y tradición que habíamos en algún momento comentado, y a raíz de eso haber accedido a escritores de canciones, a quienes han hecho otras experiencias diversas con la poesía, manejamos también esta línea que es la de vinculación entre artes distintas, que se interrelacionan, constituyendo una especie de interdisciplinariedad en el mundo de la creación. Y precisamente esa es la razón por la cual hoy estamos conversando con Raquel. ¿Quién es Raquel Barbosa? Raquel Barbosa es una profesora de historia, nacida en 1942, regresada al Instituto de Profesores Artigas, y que tuvo una formación artística con Nelson Ramos, Guillermo Fernández y Fermín Hontú, grandes artistas en nuestro medio. Tiene exposiciones y trabajos individuales en el terreno del dibujo, en el Instituto Goethe, en la Galería de Arte Alianza Uruguay-Estados Unidos, en el Centro Cultural Simón Bolívar, de la Embajada de Venezuela en Uruguay, con una presentación de la serie Antárticos 2014, y sucesivamente, como gran creadora que es, ha ido incurriendo en experiencias innovadoras que la llevaron a presentarse en bienales internacionales, como por ejemplo en Bélgica, en Bolivia, en España, en Paraguay, en Perú, donde ha obtenido, además, premios y distensiones, entre ellos, en la sexta Bienal de Primavera de la Intendencia de Salto, el Salón de Artes Plásticas del Banco de la República Oriental del Uruguay en el 98, el concurso de pintura de Nybrit en Uruguay, y así sucesivamente ha ido galardonando su experiencia. Por otra parte, y este es el aspecto que nos interesa, ha hecho ilustraciones de libros, Horacio Quiroga, Cuentos de la Selva en el año 99, un gran escritor uruguayo, la tapa de revista de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, y en particular ha trabajado con poesía, con libros de Ricardo Payares, también tiene producciones para Modern Poetry Transnation de Reino Unido en 2016, y otras experiencias que, en el caso de la poesía, se reitera con Ricardo Payares y en dos publicaciones más, Cuentos con animales y ralesas desde Liberto Hernández, en el año 2020, que recibió una mención especial en el premio Alberto Burmichon, Burmichon, editor, al libro mejor editado en Córdoba. Siete mujeres, poesía alemana actual, tapas en también la ciudad de Córdoba, Argentina. Entonces, Raquel, los antecedentes tuyos, como para poder conversar en el caso específico de tu creación, son amplios. Entonces, en esta especie de bienvenida, me gustaría formularte una pregunta básica y que seguramente no tengas dificultades de responderla, pero sé que puede tener su complejidad para quien a esto se dedica. ¿Qué es el dibujo, Raquel? Sí, se puede contestar de muchas maneras. El dibujo es una técnica, es una forma de expresión que se basa en la línea. A diferencia de otras expresiones plásticas, como la pintura, aquí prevalece la línea, el punto, eventualmente la mancha, y algún otro elemento más, pero básicamente es una línea. Además, la línea es una invención, cuando queremos representar algo, la utilizamos, y es una abstracción, en el caso en que aspiremos a un tema figurativo, igualmente tenemos una enorme tarea, y es la de trasladar un mundo volumétrico al plano. Es decir, la línea trabaja en el plano. Hay muchas maneras de dibujar. Habíamos hablado de que dibujar es una manera de conocer. En el caso de querer expresar algo, algún tema figurativo, en primer lugar nos inspiramos en la naturaleza, lo que tenemos alrededor, y tenemos que observar. La base de todo esto es la observación. Hay que mirar, hay que aprender a mirar. Hay otro asunto muy importante, porque en general la gente mira sin ver. Es decir, nosotros pasamos la mirada por los objetos, pero de repente no les prestamos demasiada atención. En el caso de los trabajos que hicimos con Ricardo Payares, yo trabajé algunos elementos de la naturaleza, elementos animales del mar, o cualquier objeto de la naturaleza, en primer lugar hay que conocerlo, hay que saber cómo es, y ahí tenemos que copiar, tenemos que mirar primero, observar, descubrir. Eso no es tan sencillo. Son de repente elementos muy fáciles de ubicar en la naturaleza, pero si queremos dibujarlos no sabemos cómo se hacen. Entonces el asunto pasa por aprender a ver, aprender a ver. Dibujar también es inventar, es crear. El fenómeno de la invención no puede sobrevenir más que con una observación previa. Eso es, para empezar, es lo que podemos decir sobre el dibujo. Dijiste muchas cosas, Raquel, sin duda, y que probablemente a más de una persona se le podría ocurrir repreguntar, por ejemplo, lo que es ver y mirar, dos verbos de uso cotidiano, pero que su dimensión es, en cuanto al significado, amplia y además con alguna complejidad. Pero retuve en particular un aspecto que es la línea, te hablaste de la línea. Sobre la línea, me imagino que para ti, que estás manejándote en el terreno del dibujo, tiene una significación, y ahí estamos viendo algunos de tus dibujos que probablemente más adelante vas a poder explicar algunos de ellos o a referirte a algunos de ellos. Pero quería tomar el concepto de la línea porque también la línea en la escritura tiene una relevancia muy peculiar. ¿Hay alguna posibilidad de vincular o cómo lo vinculas, en tu caso, la línea, diseño de la línea en la escritura con el dibujo? Bueno, hay una cosa previa que yo iba a decir y es con respecto al dibujo. Ahora contestamos esa pregunta y es que los niños, los seres humanos dibujan antes de escribir. O sea que el dibujo parece una actividad absolutamente natural en niños pequeños, ¿verdad? Ahora, con respecto a la escritura, la escritura es una forma de dibujo o el dibujo también puede ser a la inversa. Lo que es cierto es que la aparición de la escritura con pictogramas. Los pictogramas fueron los primeros signos. Estamos en el cuarto milenio antes de Cristo, más o menos, en que aparecen las primeras formas de escritura y allí lo que hay es una evocación de un objeto. La escritura surge como una forma de contabilización de la riqueza y si había que contabilizar ganado se dibujaba ese en el caso de una cabra o de una oveja se dibujaba y se inventaban maneras de de registrar las cantidades. Ahí aparecen las primeras formas de escritura que son pequeños dibujos. Esos pictogramas son dibujos. O sea que hay una afinidad entre el dibujo y la escritura desde esas épocas. Además hoy no se cultiva la escritura con la escritura con una expresión refinada más allá de los significados que ella tiene pero todo el trabajo todo el aprendizaje de la escritura es una forma de dibujo. Ahora Raquel en tu caso confluyen dos dimensiones disciplinares por una parte tu opción de docente de historia que en ese caso puede abastecer de conocimientos para responder esto de la escritura y el dibujo pero la otra es tu decisión artística que es la de dibujar. ¿Cómo ingresaste o cómo fue tu ingreso en el ámbito del dibujo? ¿Cómo fue tu vínculo? porque a ver la formación seguramente disciplinar en historia podría comprenderla por distintas razones hasta sociales que tenemos en el sentido de nuestra formación la proyección y demás pero el vínculo con el dibujo tal vez tiene otras características que no tienen que ver de pronto con lo que es la profesionalización o esa decisión que nos lleva a tomar una carrera ¿nos podés contar al respecto algo? Sí, sí puedo contar un poco el hecho de que dibujé siempre y en la escuela descuidaba cualquier actividad por dibujar no tenía no atendía mucho a la maestra me me iba por hacía lo que se me antojaba y hay una cosa interesante y es que me dejaron la mano izquierda libre yo me disciplinaron con facilidad para escribir con la derecha pero nadie se preocupó por mi izquierda de manera que yo dibujo escribo con la derecha y dibujo con la izquierda y bueno yo me manifesté silenciosamente en forma independiente para para dibujar en la escuela y y en el liceo tampoco presté mucha atención en aquella época al estudio y dibujaba mucho en los en los textos de en los textos en vez de estudiar dibujaba en los márgenes de los libros pero después hubo muchos cambios y entré al IPA me dediqué a la historia pero siempre como una predilección por la historia del arte y llegó un momento en que ingresé un poco tardíamente a estos talleres que me dieron otros otros elementos de expresión y además el estudio de la historia del arte el estudio es muy importante creo yo ver a los artistas todo lo que sea posible aunque el dibujo siempre fue tenido como una disciplina no como una disciplina independiente sino como una tarea preparatoria para la pintura es digamos con con Goya en que el dibujo adquiere una jerarquía independiente de la pintura más o menos es en esa época si uno busca dibujos de artistas anteriores es muy difícil porque evidentemente los esbozos toda la cosa preparatoria queda en un segundo plano y no tenemos muchos registros de lo que sí hay es de la de la obra dibujística de Leonardo da Vinci ahí sí es muy interesante porque eso nos permite ver todo el proceso creativo es decir cómo se llega toda la cocina que lleva a una gran pintura y ahí uno tiene oportunidad de ver esos esbozos que son absolutamente maravillosos en sí a pesar de ser preparatorios no valen por sí mismos pero siempre eran preparación para otra obra así que el dibujo como una actividad digamos autónoma con valor per se es medio tardía en la historia del arte ahora Raquel mirando tus dibujos y voy dirigiéndome hacia una pregunta que es necesaria hacerte y es cómo fue el vínculo que se generó entre tu dibujo y la poesía más allá de la proximidad personal que puedas tener con colegas en el caso concreto tú accediste a trabajar desde la poesía pero hay un proceso en eso y yo diría que tus trabajos más allá del acercamiento que hayas tenido con la poesía ya había una elección estilística o no sé cómo decirlo de creación del dibujo que ya estaba consagrada constituida tus dibujos son muy peculiares el trabajo de la línea de la cual comenzamos hablando hoy representa una serie de formas de desplazamientos de movimientos muy sutiles y muy específicos muy personales entonces cómo 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 ha sido ese proceso que has desarrollado cómo has ido evolucionando hasta llegar a esa experiencia tuya de compartir con la poesía y te hago otra pregunta complementaria para Marco Amplio antes de darle la palabra a ver qué significó ese encuentro de tu trayecto ya constituido como dibujante no sé si ese es el término correcto o dibujadora al tomar ya no la naturaleza sino poesía por ejemplo bueno eso fue como un verdadero descubrimiento como un renacimiento la relación mía con la poesía es muy difícil de es muy difícil de explicar cuando se planteó la posibilidad cuando Ricardo Payares me planteó la posibilidad de ilustrar su poesía yo dije que sí sin saber lo que iba a hacer ¿verdad? y creo que naturalmente hice cosas que después vi que son mecanismos que utilizan otros otros artistas y es el hecho de darme cuenta que la poesía tiene muchas zonas de abstracción y no se trata de ilustrar sino de interpretar el clima de una obra de una poesía o de un libro buscar algún elemento de afinidad y trabajar sobre ese punto por ejemplo si la poesía se refiere estoy pensando en Antárticos el primer libro que publicó Ricardo con mis dibujos allí yo no tenía ningún conocimiento previo pero lo que se me ocurrió fue justamente eso tomar un elemento de cada poesía y trabajar con él y lograr a través de un de un elemento hoy hablamos de los calamares a través de los calamares generar el clima que él daba en su poesía en ese yo creo que fue el mayor desafío quizás el más importante más allá de que los otros libros fueron distintos fue todo diferente pero este fue quizás el más difícil por el nivel de abstracción de esa poesía ¿no? y ya lo hemos dicho muchas veces la interpretación de una poesía donde se habla de la transparencia del blanco de todo lo relativo al mar al frío al hielo donde el blanco es muy importante campea el blanco y cómo iba a ser yo para expresar eso con tinta china y con algún papel transparente o semi transparente con algún tratamiento especial que me diera los brillos de ese paisaje y además pero no solamente ese paisaje sino los contenidos expresados en esa poesía ¿no? para mí fue una tarea nueva totalmente nueva y de un esfuerzo muy muy grande para poder identificar mi dibujo con esa obra Raquel sin duda que hay después de haber estado hablando en un sentido genérico la necesidad de dirigirnos a a los dibujos pero hoy hablabas de ver y mirar ahora se ha hablado de representación e interpretación supongo que por allí está aquello de que la la inspiración en el caso del trabajo poético ya no es el objeto natural que estoy mirando que puedo llevarlo a distintas dimensiones para luego hacer una creación entonces me gustaría incorporar Abel en la conversación antes de comenzar a trabajar o ver bajo tu palabra los dibujos que ha estado mostrando Abel mientras conversábamos y que forman esta serie de trabajos que tú has puesto a nuestra disposición para observar que son los tranvías que son las representaciones de la poesía de de Ricardo Payares Abel vamos a ir intercalando entonces claro que sí hashtag poesía las 8 8 con 33 Enrique Canchola dice felicidades a la artista plástica Raquel Barbosa un honor tenerla en hashtag poesía las 8 entrevistada por Jorge Yabel Graciela Barbosa excelente la vivencia y experiencia de Raquel desde siempre con el dibujo Raquel como te ha transformado el dibujo Raquel te ha transformado o ha sido como una aventura en la cual el dibujo te ha transformado y tú has transformado al dibujo o una relación a veces en donde no se sabe dónde quedó el hilo de la madeja Raquel Sí es una cosa muy personal lo que voy a decir hoy les contaba que que no era muy atenta en clase el dibujo a mí me permitió una sentirme muy independiente y yo hacía cosas que otros no sabían hacer inclusive ayudaba a mis compañeros a dibujar en el liceo especialmente que no sabían hacer una perspectiva y yo fue una capacidad una base natural que independientemente de los talleres a los que fui muchos años después yo tenía y me hacía sentir muy bien especialmente por la utilización de la mano izquierda nunca me me sentí disminuida por el hecho de ser zurda que en aquellas épocas era como un defecto el ser zurdo inclusive a los niños no sé si tú sabes o que pasaba por tu medio los obligaban a utilizar la mano derecha a veces con mucha violencia ¿no? Claro y se oce de gente gente que volvió a la izquierda pero gente zurda muy cerrada entonces yo me sentía era una capacidad que me me daba este autoestima digamos ese es el punto exactamente dicen el punto que quería hablar o que quiero hablar mi querida Raquel autoestima y dibujo uno el artista olvida lo que pasa a su alrededor se centra en su obra y ahí puede explayarse completamente mi querida Raquel cómo por qué en dónde se da esto de la autoestima en qué momento se trabaja en alguna línea en algún género en algún momento no lo sé o se va construyendo poco a poco Raquel cuál ha sido tu caso mucho trabajo mucho trabajo uno ve los dibujos resultantes los dibujos que uno acepta para presentar en la actividad que fuere y detrás de ese dibujo hay mucho trabajo y a veces un trabajo desalentador porque los resultados no son del no son de mi gusto no 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 tienen el nivel que yo pretendo uno piensa uno tiene una idea y es muy difícil llevarla a cabo y cuando cuando logro algo cuando hay un resultado satisfactorio yo no sabría explicar cómo se logró a veces miro dibujos que me siguen gustando y y no puedo explicar cómo a veces pienso cómo lo hice y no sé cómo lo hice hay hay momentos en que uno no puede a los que uno no puede dar una explicación racional hashtag poesía sí adelante adelante Raquel continúa no era exactamente eso nos ha pasado yo a veces esos comentarios que hacemos hablamos mucho con Ricardo de este tema de la creación inclusive en el en el asunto en el en la especialidad de la poesía este donde los temas pueden surgir de un sueño no es mi caso claro pero el proceso creativo es como un proceso misterioso hashtag poesía las 8 8 con 38 Gabriel Vieira dice la visibilidad invisible de la mano de Raquel que buen nivel bueno Gabriel Vieira por cierto también uruguayo Raquel seguramente hoy hoy que sabías que que tenemos que tenemos que teníamos esta entrevista habrás pensado que ojalá no no te preguntáramos algo dijiste ay ojalá él no me vaya a preguntar esto porque si no me va a meter en aprietos pásame una listita de lo que de lo que no te debí de haber preguntado Raquel para que no te metiera yo en aprietos y si lo que tú no pensé que hubiera preguntas difíciles o difíciles de contestar no no se me pasó por la cabeza simplemente me gustó mucho la idea de poder hablar del dibujo claro este un poco de lo que es el dibujo y como volviendo al tema de la línea como con una línea se pueden lograr cosas maravillosas verdad y si uno mira dibujos de distintos artistas no tienen nada que ver unos con los otros y y la base es siempre la línea la línea yo trabajo con pluma pero básicamente con pluma a veces con unos palitos este unas cañitas eh que son muy rústicas y manchan los papeles pero la mancha también se puede incorporar al dibujo este esto en el caso de un dibujo libre uno empieza sin saber la idea de que de que la línea se puede utilizar sin ningún plan previo animarse a jugar a jugar con un con un elemento de escritura cualquiera y buscar algún resultado o sin buscar nada las cosas aparecen en un garabato en una serie de garabatos siempre aparecen líneas interesantes que son las que hay que elegir y a partir de allí hacer otros desarrollos ¿no? es decir es todo un descubrimiento ¿no? uno empieza jugando eh con una lapicera o con un lápiz este yo acá tenía un texto de Le Corbusier eh arquitecto suizo francés diseñador planificador urbano es un un artista muy muy importante eh que nació acá tengo los datos 1887 y murió en 1965 y entonces este él dice dibujar es inventar y crear eh y dice así el fenómeno de la invención no puede sobrevenir más que con posterioridad a la observación lo que yo decía al principio el lápiz descubre y después entra en acción para conducirnos mucho más allá de lo que tenéis bajo los ojos es decir podemos partir de un objeto cualquiera un eh un trabajo figurativo y después el lápiz si lo dejamos correr nos lleva a cosas que ni habíamos pensado pero eso no sale de entrada hay que trabajar mucho cada dibujo eh tiene mucho trabajo atrás hay muchos dibujos que quedaron por el camino para llegar a uno que consideremos aceptable hashtag pues ya las 8 8 con 42 eh Enrique Canchola dice Raquel Barbosa que con metáforas de trazos lleva a la mente al erotismo a eventos oníricos a través del inconsciente colectivo bueno no sé si sea pregunta o simplemente es un comentario pero aquí está dice Raquel Barbosa con metáforas de trazos lleva a la mente al erotismo a eventos oníricos a través del inconsciente colectivo recibe mandan un saludo eh Raquel desde Canadá Mariana Vázquez bueno manda un saludo también a principalmente a Sassel el vengador anónimo y a Isha la maravilla y hagan sus recorridos si se les extraña en la pantalla cuando hacen los recorridos pues en eso estamos mi querida Mariana no vas a creer pero lo estábamos platicando hace un momento voy con Jorge Nández para que continúe esta charla 8 con 43 el tiempo se nos ha ido volando y poco a poco nos vamos acercando al cierre de esta entrevista adelante Jorge si dos dos consultas Raquel una muy específica otra más genérica la primera ¿has dibujado el humo? y la segunda me gustaría que hablaras sobre esta serie de tranvías que estaba mostrando en este momento a ver bueno el 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 humo no sé si lo he dibujado he dibujado nubes que son parecidas al humo el el ejemplo del humo del cual habíamos hablado nosotros el otro día este era para señalar el la línea como un invento nosotros dibujamos al dibujar utilizamos esa línea este pero los objetos de la realidad no tienen líneas nosotros le vemos contornos y esos contornos los transformamos en líneas ¿verdad? pero eso es una abstracción total todo el arte es abstracción y mentira también ¿verdad? nosotros queremos representar algo y no deja de ser un trazo sobre un soporte que puede ser el papel en mi caso es el papel ¿no es cierto? en ese sentido la línea es un invento total ningún objeto tiene una línea que lo delimite y con respecto a los tranvías podemos hablar de memorias e invenciones donde hay un texto de Ricardo Payares sobre el viaje ¿cómo es el nombre del no me alcanzás el el libro perdón uno uno de los de los relatos para los cuales elegí estos tranvías se llama el tranvía a la barra un tranvía muy peculiar de otra época y para ilustrar ese relato que es un relato no muy corto habla de muchas cosas y yo elegí el tranvía como un elemento de referencia como decía antes no se trata de de ilustrar una una historia o una poesía sino de interpretar entonces como cosa interpretativa yo elegí el tranvía y ahí tuve que hacer ese recorrido previo de aprender cómo eran los tranvías de aquella época en mi juventud en mi adolescencia más bien había tranvías todavía acá pero para dibujarlo ahora había que mirar fotografías porque no los tenemos más y ver cómo eran entonces yo tuve que hacer un trabajo minucioso ver cómo eran las ruedas las vías las ventanillas todo eso y ahí dibujé un tranvía que está por ahí que no este sería el último el que estamos viendo ahora o sea que primero aprender dibujar aprendiendo todo el detalle y después que uno internaliza todos esos datos se olvida de la fotografía del primer paso pero hay que dibujar mucho yo dibujé muchísimos tranvías para llegar a este que estamos viendo que le pusimos la coladera así se llamaba acá este la conducta de muchos muchachos que estando el el tranvía lleno y no cabía no cabiendo más no pagaban el boleto este sería un todo el mundo lo interpretó muy bien por lo menos los veteranos que vivimos aquellas épocas en que las personas iban colgadas de los extremos de la parte de atrás del tranvía este y este es un dibujo rápido por ejemplo fruto de otro un trabajo previo y acá es un trabajo a lápiz con ciertas desprolijidades por su rapidez pero el tranvía está y hay este en algún momento usé la goma de borrar en general no hay que borrar no conviene borrar hay que dejar el trazo tal cual y reforzar las líneas que interesan Abel podríamos ver las otras dos imágenes del tranvía porque es interesante esto del proceso que creo que tiene como dos dos realizaciones por una parte a veces de una complejidad este es el prolijo este es el prolijo con todos sus detalles yo le agregué un collage ahí como básico pero aquí tenemos un trabajo este un trabajo cuidadoso con con goma de borrar y era para empezar bueno había que recordar cómo era aquel tranvía ¿no? ese sería el número uno el siguiente es el el que recién nos pasó antes Abel ¿no? ahí el siguiente es el que aparece en memorias e invenciones en el relato que se llama el tranvía a la barra que ya es un dibujo más rápido con manchas ahí tiene el tranvía la identificación es la E ese tranvía en vez de número tenía una letra y vemos que los personajes están trabajados rápidamente y manchados con una aguada nada que ver con el primero y el último el que vieron ustedes al principio es como un proceso rápido como de de escritura automática hecho como un juego este no tuvo ninguna no hubo ningún proyecto simplemente me gustó el tema y dibujé unos cuantos con estas características y cada vez con menos menos líneas lo interesante también del dibujo es la economía de de recursos es un es es solo este es solo lápiz y lápiz ya les digo muy rápido Raquel a mí me ha impresionado me han impresionado dos cosas de las que has dicho entre varias pero me quedé pensando en una física que es escribir con la derecha y dibujar con la izquierda en un sentido de independencia muy peculiar por otra parte retuve aquello que mencionaste respecto de la línea es un invento entre los dibujos que has mandado supongo que algunos tienen que ver con la poesía de trabajo como como es la 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 el diálogo del dibujo con la poesía porque me imagino que deben pasar muchas cosas que el dibujo está en consonancia y correspondencia con la poesía o puede desbordar e ir a otras dimensiones a partir de la poesía digo la interacción entre un texto y una imagen puede ser muy variada no sé si podemos ver alguno de esos dibujos que tienen como vínculo porque ustedes además con Ricardo Pallares hicieron la doble experiencia Ricardo escribió a partir de dibujos y tú dibujaste a partir de poesías hicieron ambas experiencias sí 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 y en memoria de las invenciones hubo de las dos cosas no que ahí se puede hablar de de prosa poética no hay dos dibujos en ese sentido que podríamos ver uno es el dibujo del caracol y el otro es mellizas en el caso de mellizas hay prosa y poesía a ver las trías le pusimos es el nombre del mellizas se llama el relato de Ricardo ¿podrías identificar este Abel o qué necesitas para identificarlos yo no me acuerdo de los de los Jorge ¿cuál podemos? creo que no sé en cuáles de los envíos está Raquel ¿cuál vamos a colocar? el dibujo se llama uno es el dibujo del caracol que es un caracol a ver si yo lo puedo el otro son dos figuras dos dos niñas dos figuras que están como integradas miren tengo aquí Halloween tengo las trías esas las trías las trías las trías exactamente ese muy bien pues en este momento lo vamos a ver solo porque usted lo pidió bueno a ver la mano derecha y la línea que es un invento Raquel ¿cómo está eso en esta producción de poesía y dibujo? bueno de la misma manera que que se escribe se dibuja ¿no? inventando aquí en este en este dibujo si nos olvidamos si nos olvidamos del fondo que es un collage con un papel semi transparente el papel que se usaban antes en los álbumes de fotos para proteger las fotografías que no existen más yo tengo una acumulación de esos papeles si nos olvidáramos de esos de ese fondo el dibujo está constituido por líneas y no no está no está muy abigarradas digamos eh y lo que lo que hace que el trabajo sea más figurativo son tres ojos y dos bocas ¿no? hay una figura que nos mira que está de frente tenemos sus ojos y su boca pero delante de ella hay otra línea que contornea una cabeza que está de perfil como hacia arriba y está dibujado un ojo y una boca si yo eliminara esos detalles esos tres ojos y las dos bocas es una abstracción total es un conjunto de líneas podemos decir que líneas armoniosas todo lo que quieran pero no hay ni dos cabezas ni dos figuras ¿no? eso eso es un punto y si leyéramos el relato de Ricardo ¿verdad? él habla de esas de esas niñas yo puedo leer algo dice una de las mellizas trías sabía el lenguaje de las mariposas y la otra del amor de las rosas ambas eran alegres con risa contraltada y jugaban con natural alegría y encanto y más adelante dicen iban perfumadas con la ternura que les asomaba por la piel y el alma olían a flores de lavanda un poco por encima de los pliegues de los pechos y del cuello bueno y sigue allí y después hay un aspecto hay una cita de una poesía de Federico García Lorca y Ricardo continúa su prosa y también hay otra poesía de él que dice así estuve todo este día aguardando tu apariencia tu risa contraltada y mi nombre en tu boca presentida este sobresalto de todo un día tuvo nostalgia marinera y luna agua sal y hasta pájaros de arena bueno no es completo este este relato es para mí es bellísimo de los que más me gustan de este libro y lo que podemos decir es que todo lo todo lo que está dicho acá no está en el dibujo yo creo que el dibujo tiene el espíritu de este relato pero no están ni las flores ni el perfume ni la espera ni la espera exacto eso es Raquel lo que tú en algún momento de la conversación has mencionado en cuanto a la interpretación que corresponde a quien trabaja desde su propio arte estamos restringidos con el tiempo me avisa abel que estamos con poquito poquitos minutos por delante en consecuencia quiero desde ya ir agradeciendo tu participación esta noche le doy a abel el espacio para poder ir cerrando estás por ahí abel si claro que si mi querido Jorge pues hemos estado escuchando muy atentos esta esta plática con Raquel yo sé que Enrique Canchola nos podría dar una descripción más exacta de lo que pasa cuando como combinamos inteligencias por un lado cuando estamos hablando con una artista plástica trato como de activar otras zonas de mi cerebro para entender lo que nos comparte Raquel y no cabe duda mi querido Jorge que es un mundo que está ahí que a veces nosotros nos mantenemos al margen sin darnos cuenta que nos privamos de una enorme riqueza Raquel 8 de la noche con 59 minutos que te llevas que nos dejas Raquel de esta de esta charla Raquel bueno estoy muy satisfecha de esta charla y contenta de poder hablar de lo que es el dibujo de transmitir un poco cosas de mi obra de lo que he compartido con Ricardo Payárez que considero una un privilegio haber podido ilustrar su obra y transmitirlo transmitir esto que yo siento y que esto me permitió hacer cosas nuevas cosas que yo ni había imaginado hice otras cosas antes además ilustré otras obras compartí poesía con otros poetas pero la experiencia interesante fue descubrir la posibilidad de interpretar una poesía con mis dibujos hashtag poesía a las nueve nueve de la noche en punto oye pues sé portavoz para un saludo para Ricardo no sé si anda por allá mi querido Ricardo Payárez ahí está debe estar a ver Ricardo por qué no pareces al cuadro para que te te mandemos un abrazo Ricardo si yo a ver Ricardo acá está Ricardo hola Abel buenas noches hola Ricardo qué te pareció la charla Ricardo la escuché con mucho placer porque me pareció muy inteligente el entramado que se suscitó de preguntas y de respuestas me pareció muy interesante muy importante este un caudal de información muy significativo esto y esa apertura a la zona del misterio siempre en la creación tú lo sabes como poeta que hay cosas del decir que nos vienen a la mano y al lapicero desde un impulso que uno no identifica cuál ha sido su origen gracias el alma el espíritu puja también puja y hace alumbramientos ¿no? y yo creo que en el diálogo de Jorge Nández y de Raquel Barbosa hubo una comunicación profunda al menos yo que estaba afuera lo sentí así una comunicación profunda quiero decir inteligente y sensible gracias la que no faltó tu intervención tampoco sí Ricardo bueno espero haya no haya desencajado mis preguntas y hayan hayan quedado bien en esta simbiosis al contrario al contrario creo que estuviste muy acertado y te aclaro que yo tengo la gorra puesta por el frío que hay acá en el río de la plata no por otra cosa oye Ricardo ya que hablaste de misterio ¿qué vas a hacer el viernes 10 de la noche hora tuya 8 de la noche hora de aquí de México para que formes parte de una mesa en la cual hablemos sobre hermetismo y poesía bueno yo creo este viernes próximo pasado mañana podríamos convenir que sí ya está que en principio podríamos convenir que sí lo que perdí la práctica de la conexión yo le pido aquí a Jorge le pido al área a Jorge que hoy fue un guía muy paciente que nos haga favor de conectar y en este mismo equipo que donde los veo de maravilla los veo muy bien me da mucho gusto los siento más cercanos transmitamos desde ahí sin ningún problema es una mesa dialógica con participantes de Argentina de Uruguay de México y creo que también de de Colombia creo pero bueno participas es un tema imposible desde Hermes Trimegisto ah mira pues ya está ya 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 que no que no existió que es un invento bueno como Homero no sabemos si existió es una construcción pues mañana mañana digo pasado mañana el viernes el misterio también se construye bueno pues ahí como los videos que tú proyectas y que ensamblas con tu poesía bueno ya lo voy a presentar el de hoy lo voy a presentar antes de que se vaya Ricardo vale no se vayan a ir vamos a estrenar porque Carlos Asael Valderas hoy ha hecho su trabajo y hoy vamos a ver qué hizo este y algo que es erótico que se llama condenado vamos a ponerlo entonces nos vemos el viernes Ricardo gracias Raquel no se vayan vamos a ver el video gracias a ti gracias a ti Jorge un reconocimiento por tu paciencia por tus vínculos porque además tiene un montón de cosas que hacer Jorge tiene muchísimas cosas que hacer pero tiene mucha paciencia y lo comprometemos al aire para que el viernes unos minutos antes esté pendiente y ayude a Ricardo a entrar en la transmisión vale cómo no de acuerdo pues vamos a ver rápidamente lo que nos hizo hoy Carlos Asael Valderas y no se pierda usted recuérdame por favor Carlos todos los viernes 10 de la noche y ustedes digan si quieren más de los programas de Carlos Asael Valderas y de El Vengador Anónimo noches recuérdame el programa Carlos noches más oscuras noches más oscuras vale noches más oscuras todos los viernes a las 10 de la noche hora de México vamos a ver el poema de hoy a ver qué les parece esto que dice así a punto de bajar de tu vientre me detengo porque topo con tres objeciones una la sorteo la otra también puedo franquear la tercera pero pienso para qué concluir lo que no quiero así regreso al inicio luego otra vez hasta que llega la noche luego el día y más noches caigo en cuenta del hechizo cierro los ojos resignado acepto mi condena un saludo смотрите ¿qué o no? no 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 no